Palabras en el chat, le das al... ¿Y si no se lo saben? No fiquis al Nas Ah, mía, ah Espera, 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 está ahí ¡Ameron Furi-san! ¡Tocan! ¿Yurushan? ¡Ameron Furi! ¡Ameron Friuli! ¡Ameron FI! ¡Ameron FI! ¡Andren FI! ¡Ameron FI! ¡No, ma ven! sci-coo y mirando sí ah Ah ¡Suscríbete! 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 A ver qué pasa, ¿no? A ver quién es el que lo pilla más rápido en las primeras horas de juego. A ver quién es el empalme, ¿no? Sí, sí. El torneo del empalme, ¿no? Acabo de activar el juego. ¿Y dónde está el torneo? ¿Dónde hay que...? Sí, inscribirse aquí. Vale, sí, muy bien. Os informaremos esta semana de los premios, que los estamos aquí calentando bien para que digáis que no hay premios, ¿y para qué voy a jugar ese torneo online? Ya sabéis que no nos quedamos cortos de premios, así que apoyadnos vosotros también con vuestra participación. Torneo online, día 27, Dragon Ball FighterZ. Ya tenéis los detalles. Los del chat ya habéis visto en Twitter, el Facebook y todas las mandangas esas. Así que, bueno, le volvéis a echar un vistacillo y esta semana os prepararé un vídeo o algo para que le echéis un ojete. Os he usado un ojete ahí, pero habrá premios. Así que, nada, ese es el espacio publicitario Dragon Ball que me quería pegar de dentro porque tengo el tráiler aquí, que la tengo como un litro vino. Y vamos a empezar ya, ¿no? La gran final, final finalísima de la hostia, ¿no? No, final de losers. Ah, bueno, bueno, la final de losers. Tú vas con lag. Final de losers. ¿Dónde vas con la gran final? Todavía no. Es que ya, como teníamos al Gamba en la gran final, ya me estaba viniendo arriba. Bueno, bueno. Pues mira, ese Charlie ahí, ese Khan Horror ahí animando al monete. Pues otro duelo más de Arkham versus Spectre Club. Tenemos ahora nuestro monete contra Only in Death. Y a ver qué tal. A ver si le toca seguir haciendo la del hero. A ver si sigue con el Nash. A ver qué tenemos por aquí. Yo me apuntaré cuando hagáis el torneo en Steam, que soy PC Warrior. Hostia, Rick. Yo también soy PC Warrior. Pero me estás diciendo que vas a pasar de esa beta del mes de enero only para preorder digital de PlayStation 4. No, Rick. No me lo creo, no me lo creo. Dime, ¿quién te ha cogido el teclado? Yo, Rick, si te digo la verdad, me lo he pillado las dos plataformas solamente por la puta beca de enero de PlayStation 4. Y dice, da, dame las dos. Y chicos, mientras estos hablan aquí de Dragon Ball. Yo también jugaré en PC, eh. Esto va a empezar final de Losers. El héroe Nash de Mono, que la ha estado abordando antes contra el señor Emilio Kuche y Urien de Only Death. Tendremos un duelito largo porque esto es FT3. A ver qué tal. Stage guapísimo aquí. Y el templo del señor Akuma en esta versión de Street Fighter V. Buen castigo del tackle ahí con esos dos ligeros insights floja. Alastor, ¿va a ser en PS4? Eh, sí, Pay, en principio el torneo del release, sí. Lo que huele anti-aéreo con ese codazo ahí. Uy, yo creo que podía... Ah, no, 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 no. Me lo podía castigar ahí ese W-head cargado. Bueno, bueno. Menuda presión aquí. Olindez que con poco de trabajo. Y uno ponemos con Perjillo. Tiene... Uy, ay, qué lástima porque había encontrado muy bien el hueco abajo. Tiene ese jump. Y ahora alert to end. Ese Olindez sabe que tiene... Pues... Tiene bastantes anti-aéreos, eh. Porque según el tiempo de reacción, tiene ese codazo. Tiene ese headbutt. Ahora, sí, encuentra mucho el fin de... Bastante daño el señor Nasete. Uy, no me pongas a mí... Mitis ahí, que yo tengo este headbutt. Y mira, eso sub de Nash desde máximo rango que... No vas a poder castigar. Así que sí, brothers. Al menos el primer torneo que tenemos pensado en release va a ser en Play 4. Pero... Ya os digo yo que luego van a... Vamos a preguntarnos que mucho nos empezaron. Vaya Cruz, counter de máximo rango. A ver cuánto gasta. Claro que sí. El taglay es para poder meter ese stun. No va a haber reset. Tenemos... ¡Oh! Vamos a gastar el... El Aertis y todo. Ahí ha abusado mucho con ese... Que no lo ha podido sacar. Y mira, que te digo, tengo otro anti-aéreo también. Tengo... ¿Te querías ir de la esquina? Porque tengo aquí... Pues... Mocant también. Dice... Bueno, que es demasiado trabajo aquí. Demasiado sexo duro este Nash. Tendremos que pensar otra Atlántica u otro personaje. Pero de momento... Bastante cuesta arriba el señor Emilio Tucci de Only Death. ¡Kenn Masters! ¡Kenn Masters! Nos vamos a selección de personaje. A ver qué nos tiene mono preparado para este Urien. El Nashete lo tiene muy cuesta arriba. Y atención, rostro serio. Veremos que... Nos regala. Un poco aquí de man-gaze. Le señala la mica. Le señala... Atención, va a ir Akuma al final. ¡Akuma! Estendremos el señor del... Satsui enojado. El señor... El señor... Bueno, el girasol, ¿no? El señor del peinado ultra guapo, ¿no? Sí, sí. El modelo de Akuma que se ve mejor en 2D que en 3D. No tengo dinero para ir al barbero. Pues empezamos este chocito game. A ver qué tal este nuevo personaje para mono. Tiene presión ahí bastante sed con ese proyectil. Buscaba ahí la reacción de Only con esos pasos hacia atrás. Me ha picado ahí al intento de shimmy. Buen castiguito ahí a ese block del sweep. Se lleva ahí una MK en la cara. Vamos a ver este que hace lo mete en bit of screen. No, no, no. No me vengas con el primer miti que tengo aquí. Este IECK. No sé si has visto que ya me lo he cargado. Un poquito de flame. Ahora hay algo que lástima pesar de haber encontrado hit en el... En el cross up. Buena conversión del lindex. Está muy fino. Está muy fino. Y mira de antiaéreo. Buen bloque de mono que sabe que todavía no puede tocar. Pero ahora sí. Viene aquí la meca. Nos metemos en bit trigger. Y atención en follow up. Uhhh. Atención que vemos ahí esos golpes en width que indican. Tengo un setup aquí preparado. Denon flip que ha intentado acabar con esa life kick. No hay reset ni hay options. Aquí vamos a puro damage. Me guardo el segundo mirror para el siguiente hit. Buen slam que entra. Sí señor. No he decidido extender. Solamente acaba en tal surf. Y atención que lo tiene ya. Vamos a ver. Lo intenta con un bajo primero. Qué buena defensa de mono. Y ahí sabe que ahora viene Villar. Siente gran rondita que se ha sacado. No le ha servido aquí. All in death. Ahí el agitro del agit reflector. Uhhh. Han tradeado ahí al antiaéreo. Pero jenta muy bien. Y no, no, no. Todavía no. Que tengo este EX. De momento los está usando a las mil maravillas mono. Uhhh. No ha habido castigo ahí. Pensaba que le iba a dar tiempo a hacer una viski. Las nis. Pero es que cuando te salga mal luego te llevas un puñado de vida gris. Uhhh. Ahí tienes esas nis y EX. Menos mal que no ha sido counter hit. La cosa está como igualada. All in death poco a poco arrastrándola ahí con la mirada mono. Ahí buscaba ese back puño fuerte. Se queda ahí. Foto mal ese licking wake up. Ese slam. Y cómo lo hace wake up. Muy bien All in death. Pero yo creo que no contaba con el agit reflector aquí. Una lástima porque podía haber extendido en ese combo. Lo va a meter en el chico en el juggle. Muy bien. Después de ground. Buena ronda aquí para All in death. Uno a uno. Cómo empieza esta final del Uses amigo. Cómo empieza. Muy bien. Alguien se le ha metido esa entrada por el aire. Muy bien. Ahora lo hace saltar y se lleva hacia aéreo. A ver qué tal. A ver cómo gestiona esta barra de crítica. Dar mano que la tiene entera. Y toda la ventaja de vida. De momento iba en camino del perfect. Cómo va con el final a este personaje. No lo había visto aún en acción. Pues ahí lo tienes. Tú bien. Espero que lo goces. Demon flip bien bloqueado ahí de Only. Y no le está dejando alzar el vuelo con esos golpes en videos abajo. Y esto le intentaba castigar ahí la caída puma en el culete. ¡Uh! Ese tackle ahí. Máximo rango. Buen castigo ahí con ese grab al encontro de teleport. Lo mete el derechito en el segundo mirror. Mira tú en esos intercambios. Cómo le ha subido la barra de stun. Demasiado rápido ahí ese grab después del block stun. Y a ver por qué puede hacer la magia. Puede hacer algo impresionante. Puede... Bueno. Tiene un castigo extra muy curioso. Mono con ese key trigger. Bueno, ya no lo... ¡Oh! Ahí ha intentado. ¡Oh! Ha intentado el cara Raging Demon, pero le salió el overhead del todo. Una lástima porque se ha gastado la barra de super. ¡Pero ahí ha conectado el slam! ¡Si no voy a manejar con el jab y esa Tatsu! Muy bien. Ha intentado... Yo creo que ha intentado Only interaccionar a ese intento de slam. Pero muy bien Mono lo ha clavado. Y no lo ha dropeado después con ese jab. Sí, señor. Pues no le ha ido mal este cambio a Akuma. Ha estado la cosa muy ajustada, pero... Sí, señor. Round 1. Sí, sí. Ha estado... 1-1, ¿no? 1-1. 1-1. Bueno, otra vez. Aquí no le viene mal del todo a Mono. Padre mía. Después de bloquear el chavo me voy a tomar un forward dash aquí porque sí. Porque vas a flipar con el slam que viene. Y atención es a un piensa anti aéreo tida Koma con ese golpe agachado. Muy bien. Ahí el Krossa bien conversionado aquí por parte de Urien. Son río que ni es. Otra vez más, usando ese golpe medio como anti aéreo, Mono. Esas dices que te meten de lleno en el round. Me activo aquí después dejando un block. Ahora sí que es lo que quizá ha probado antes Only B. Reaccionar ahí al intento de slam. Muy bien. Ahí después de... Esa... Uuuuh. Madre mía. Los 3. Tienes muy lejos para seguir el topo. Uuuuh. Pues bien he investigado mejor. Le evitando ahí un pelín extra con esos 3. Tienes que he hallado. Uuuuh. La ha sido ahí. Después de ese lado, Yes. Ya lo han gastado todo. Todavía le queda. Ahí van las 10 X. Y ahora tienes que compensar porque voy a venir con el grab. Muy bien. Muy bien. Lo has hecho muy bien con esa opción. Segundo round. Uy. Me está gustando. Ya estoy viendo que Mono está buscando mucho ese golpe medio agachado como opción antiaéreo. Y vaya. Atrás de ACO se saca aquí el topo Urien. Mira la vida con ese headback. Y yo juraría que ese neutral ya un golpe ligero era un headback más. Pero mira. Le fue bien. ¿Qué opináis en chat? Eso era. Headback 2. Bueno, bueno. Cruceamos. Aquí nos vamos con el Demon Flip. Cargamos un poquito en esquina. Qué bien baileado ese headback X. Se mete en stun. Y mira porque tiene toda la barra mono. Aquí se puede meter en V-Trigger. Vamos a ver cómo extiende. Con la HK. Muy bien. Ojalá. Le mete todo aquí. Shory luego en super. Y atención que está en V-Trigger. Puede jublar aún más. Oh, yo creo que ha dropeado ahí. Le ha salido el crouching. Pero tengo que pegar el Shory. Muy bien. Siguiendo ahí su presión con ese Project Team. No te vas a tumbar. No me vas a tumbar porque yo también sé cómo gestionar mis recursos. Último round aquí por ese segundo game. Por ese puesto en la camp final. Muy bien. Ahora Only Dead situándose. Sí, sube en esta. Esta es al mejor de 5. El primero que llega a 3. Están vendiendo fácil aquí este game. Ahí ese chat apoyando. Vamos a ver. No tenía opción todavía a Puma. Estaba aún en recovery. Y como odio yo esos tips pro asquerosos. Una activación que está muy lejos. Solamente mete el Shory a máximo rango. Un par de golpes. Y atención que a Puma con V-Trigger todavía da miedo. Y todavía tiene un pelín de V-Trigger. Vamos a ver de momento. Intenta el simming. Prefiere comerse los dos agarres. No hay respuesta al slam. Sabe que Only Dead quiere el V-Trigger. Pues le va a costar, le va a costar, le va a costar el round. No vas a gastar en barra roja. Pues te va a costar el round. Y yo me meto aquí primero en llegar a dos. Lástima. Yo creo que Only Dead estaba ahí guardándose ese V-Trigger. Sí, sí, pero está ahí. Ya tiene que gestionar la presión. Se ha empezado a comer los agarres de Mono. Y al final encontró el hueco. Pues Mono toma la ventaja. El primero en llevarse el segundo game. Con lo cual... Ese saludo ahí. Ese King-Aurria. En el momento bonito. Tomando la directa por ese puesto en la gran final. Viniendo por abajo. A ver qué tal Only Dead. No le ha venido maravillosamente este Akuma a Mono. Qué lástima. Y no acaba ese combo del 1-2. Buen. Ahí Classic. Y ahí esto no lo falla nunca a Only Dead. Aquí estoy gestionando que no me vengas a hacer la presión. Sí, sí. Tengo aquí este Sorio EX. Muy bien. Aquí buena paciencia de Mono. Menos mal que no le han dado esas Nis. Porque te duelen que te cagas. Qué buena fortuna ahí. Le está haciendo pensar aquí al antiguero. Como sabe que el Headback está arriesgado. Lástima ahí que no tenía el link para el follow-up Akuma. A ver si busca el Reset. De momento no hemos tenido Reset. No hemos visto daño puro. A ver el castigo. Ahí va el 1-2. No hay tackle. Ahora sí. Qué lástima. Yo no sé por qué no escuché el espejo atrás después del overhead. Justo que puso la rima. Y buena conversión ahí después de ese jab. Acabando con el Headback. Pues... Only Death también tiene este segundo game. No se lo va a poner fácil a Mono. Están ahí los dos. Ahí, ahí. Igualdad de barritas. A ver qué tal. No me voy a ver la segunda. No me voy a ver la segunda. No me voy a ver la segunda. A ver qué tal. Buena conclusión de ligeros ahí. Esta hasta ahí. Y es que me quiere bloquear. Ahora Mono ha tomado nota. Y ha optado por hacer ya un par de grab. Ahí vio. Ya venía el tercero. Pero Headbatter los morros. Y bueno, bueno. Esa Spies que... Escala en la esquina. Y mira al gama que te mete. A ver Mono. Lo quieres someter un poco en la esquina. Oh, que menudo. Que mala actuación ha tenido aquí. Y ahora encima lo saca. Lo imposible. Y hagas el Error. Y ese Headback que te lo voy a tirar, empatándolo muy bien, vaya duelo, están aquí matando virtualmente, pero 2-2, se ha metido de llenito Only Death, yo creo que le ha estado sacando ahora bastante más partido a los B-Trigger, a pesar de que le ha costado el segundo game de Mono antes, pues nos vamos a tener que ir al último game decisivo, a ver quién se adapta mejor al rival, en este momento el cambio de Akuma le dio alas a Mono, parece que Only Death ya se está adaptando al personaje, bueno, después de hacerle saltar el Haddon, con la conversión, otra vez más ahí, ganando su iniciativa, el señor Only Death y su Urien, mira, este es el antiguero del que estamos hablando peligroso en este truque, ese es el antiguero peligroso porque duele mucho, y luego el follow up, y esa ventaja, a Mono va a tener muchísima magia, aquí ya no sé quién le importa bajar y qué bien ahí, a pesar de tradear esa patada fuerte standing, le sirve como astuario, y ahí es el de Tortuella y Only Death, que bueno, se nota que se está portiendo mucho en esta quinta entrega de Street Fighter, eh, mira toda la barra gris que tiene Akuma, conseguir un hitito va a doler un montón, eh, madre, mira, mira eso, esto es repetición de antes, eh, esto es antiaéreo de Headbat into Crash Counter y esto va a ser castigado con el 1-2, pues esto puede hacer daño porque tiene X, ahí lo basta muy bien como duele, qué lástima, aquí es que un par de rips y hemos tenido repetición de este tema, eh, ese antiaéreo Headbat Sí, sí, sí